Me la dio después del Ferner Congreso, el tubo Borrea la acusó para la Copa América. Así que yo la voy a usar y esperemos que me dé algo de su talento o de su facha, algo. ¿Estás grabando? Estoy extrabando, Safi. Avisame después, repito, ¿ok? Mirá esta joyita, esta te saca todo el talento del tubo Borrea y toda la facha. A alguien le falta una ramada argentina y le doy esta. ¿Che, Safi les contó que se vino con nosotros el fin de? Sí, estoy re caliente yo también. ¿Qué haces con antes que nadie? A más le puso comentarios como re lindos. Pará, boludo, porque la pasé muy bien antes que nadie. ¡Vendido de mierda, bendido! Pará y hizo una boludo con antes que nadie y dijo mi favorito antes que nadie. ¿Y sabés con qué pasó también con antes que nadie? Con todo el público de Luz, vos sos el mejor programa. Vale. Igual Pará dijo algo que me interpeló. Red Flag es un grupo de sábado a la noche y ustedes de domingo al mediodía. Es verdad. Somos unos viejos chotos. ¿Qué haces el tierno? Aparte vos te encantan las joyas de las p***, Safi, poné esto de todo. A ver si antes que nadie te consiguió todas estas joyas, ¿eh? A ver que te lo he tratado. ¿Dónde está el cachorro? ¿Dónde está el cachorro? ¿Vení cachorro? Mi sobrino vino a jugar a la pelota, miren lo que es esta facha, todo vestido por el tío. ¿Por qué estás en cuero todo el día, hermano? Estoy por poner una remera, boludo. ¿Está en una poca edad? ¿Esta que dice Grego? Me sirve un poquito. Yo juego con Mica y Nati, porque una es mi amiga de toda la vida y la otra es mi amiga nueva. Pero a ninguna la doy por sentada. Uy, se va a poner celosa con lo que voy a decir Manuela, que quiero jugar con Natalia y con Mica. Porque Nati es mi amiga de toda la vida y Mica es mi amiga nueva. ¿Y yo? Esa es la parte que no elabore en la oración. Bueno, pensalo. El Chita le quiere robar el laburo al Hugo desde que lo conoció. ¿Vos sos mi primo? ¿Yo con quién lo hice? ¿Quién está ahora el asistente mío? El Hugo. ¿Y ese es un error? Y Hugo con un trampolín, ahí mágico. Y si, tres cosas que darías valor al equipo y ella te responde. No, soy un obsesionado para que las cosas salgan al 100% bien. Mira, ¿sentís que el Hugo es un obsesionado para que las cosas salgan bien? Sí, sí. ¿Obsesionado? Compromiso al 100, si me pongo la camiseta del equipo, haga lo que haga. El Hugo, ¿sentís que tiene eso? No, al... Un cincuenta. ¡Un cincuenta! ¡Uy, era excelente! ¡Uy, lo reventó! Te hago una sola pregunta y con esto terminamos la entrevista laboral. Si fueras a la brecha y fueras el ocupado de los blogs, ¿te ocuparías el blog o tomarías sustancias y te olvidarías que te está trabajando? No, estaría trabajando y después si hay un poquito de tiempo disfrutaría. Pero primero el trabajo, primero el trabajo, 100%. Listo, me parece que ya está todo dicho. Bueno, siento que nos van a culear. No importa, igual nos vamos a divertir, cerremos al toro en el arco, me gusta. Brunito es muy tímido. Nati, mirá como vino Nati, parece una jugadora profesional. ¿Qué haces Ibai, boludo? ¡Llamala a la piba! Ey, me dijeron que el toro se poncha desde el arco también. Udito, se hace el boludo y juega bien, así calladito. Mirá lo que te hago, yo era Vigovis en una época. Vamos a ir en contra. Sí, pero nosotras nos amamos igual. Le dije a Manu que ella defienda, así yo ataco y tenemos lugar donde charlar. Yo vengo acá con la pelota y le digo, boludo, escuchame. Eh, pero me de té. Sí, pero boludo, me de té, 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 me de té. Me voy a estar mierda, creo. Ah, no, me lo voy a decir. Eh, no, no soy buena jugando. No sé jugar al fútbol, pero yo lo voy a dar todo como siempre. Porque así como no sabía jugar al padel, le terminé rompiendo el **** a todos. Y yo ni me pregunte si soy buena. Ah, te chupo un huevo. No, chupas un huevo. ¿Cómo te ves hoy con la gente? Hola, espera. ¿Argentinas son todos los mismos? ¿Cómo? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah, y uno. Está re básico. Dale, sí. Piedra, papel o tijera. No, me ganó. Ya estás. Amigos, sos una verga. Si gano, yo gano todo. Dale, compa. Piedra, papel o tijera. No, 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 no. Por qué. Ay, ya quedó. Me pregunté, amiga, si le gustaría en una realidad paralela que seamos pareja y me contestó lo siguiente. No. ¿Por qué no? Porque me cagarías con dos. Los equipos son los siguientes. Les voy a contar a la gente. La formación te hice de esta manera. El equipo de Argentina forma con Nati Jota, Mika Vásquez. Ah, Tutti me mandó arriba, no sé por qué. El sobrinito. Somos los que más corren. Y el Hugo, del otro lado. Teresa Alfachita, Franzo, Manu Viales, Juli Carva. Y Alfachita, hasta acá el Toro. Relata. Bruno, Bruno. Grego. Este equipo depende demasiado de mí. Me entregan goles. Lo único que voy a decir. Que voy a hacer goles. Olvidate, que se quede tranquilo. Muy fácil, me parece. Hola, tú de arriba. ¡Ey! ¡Glorame algo, juez! ¿Quién es el juez? El juez es abajo. ¿Juez? Tarjeta, algo. Sacá la mano, sacá la mano, sacá la tarjeta. Ahí está. No te va a hacer todo, sacá. No quieren que juegue, que haga tarjeta. No, 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 cuatro, diez. Sí, Manu. ¡Uy, qué lindo cambio! ¡Uy, qué lindo cambio! No tengo más. Bien, Grego, bien. ¡Bien, bien! ¡Pensá, pensá, pensá! Todo bien, me termina acá, todo bien. Razoni con sus gelesitos me tiene hinchada la boca. ¡Sí, Juli! ¡Mira, Mario! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sorprete de punta! ¡Uy! ¡Uy! ¡No vale de atrás de mitad, boludo! ¿Cuánto al fútbol cinco alguna vez? De atrás de mitad no se puede, boludo. De atrás de la mitad y vos no podés pasar la mitad. Va a jugar fútbol cinco en su vida, boludo. Seguirás al canchero ahora. Está enojadísima. Enojadísima con su equipo. ¿Qué pasa, Nati? Nati. ¡Viene, Nati! ¡Ale, Gordi! ¡Dale, es tuya! ¡Es tuya! ¡Eh, Gordi! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso, espacón! ¡Sí! ¡Acá estamos los mejores! ¡Ahí está, mis amigas, Manu! ¡Que vayas micas en el programa, la c*** de tu madre! Grego, atento, amigo, dale. ¡Golazo! ¡Esta! ¡Terrible gol! La presencia de Juli me perjudica. No, no, Juli la rompió, chicos. ¡Tres goles hizo ya! ¡Es un toro! ¡Es un toro! Al toro y a Juli hay que sacarlo del equipo. Lesión directa, fractura expuesta. ¡Pudre ahí, guay! ¡Sí, ahí, ahí! Bueno, no hay igual de adelante. No marca nunca los dos delante. Bueno, no es tema nuestro. ¡Vos cupí tu rol de defensor! ¡Boludo! ¡No se puede pasear al arquero! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No se puede! ¡En popi sí se puede pasear al arquero! ¡No se puede! ¡Juego todos los días, boludo! Es tiro libre acá. Es verdad que dejaste el uso para jugar en River. ¡Ojo! ¡Tienes jugado preparado! No sé por qué no me dicen secretos. No cuento. ¿Te dejaron 18 arqueros? ¡Yo lo hago! ¡Yo atajo nada más! ¡Pero parás! ¡Nosotros lo podemos agarrar con la mano! ¡No! 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 ¡No te va a tocar! ¡No te va a tocar! ¡Qué chal! Pero no te va a tocar! ¡No te va a tocar! ¡De verdad! ¡No me pego! Bar, bar. Acaba de haber piñao fuerte. ¡Sí, Chita! ¡Golazo, Chita! ¡¡Colazo! Lo conés para que juegan solo. Que sean todas las jugadas de los varones no vale. No solo, con el otro no hizo ella. ¡Natuti! Mirá que te tiro. ¡Va! ¡Bien! 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 No, 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 no. ¡Bien! ¡Fully! ¡Fully! ¡Uy, jugará! ¡Soy Julieta! ¡Sí! ¡Golás, su Julieta! 4-2 está difícil. Hackele la humming a Fully por la izquierda. Sí, soy yo que la estoy dejando. No la dejo más Fully y lo está rompiendo el rostro. ¡Fully! ¡Ay! ¡Que es un baile, eh! ¡Garrala! ¡Primo! Primo. ¿Nathalia, se va a comer todos los goles? A mí Fransol me dijo que me queda acá. Estoy muy orgullosa de mi equipo, pero me dijeron que vaya cerca del arco. Ahí los espero. ¡Uy! ¡Es un chico de puta, boludo! ¡Déjame una, boludo! ¡Me pude el UFSU! ¡Es de Last Dance, boludo! El toro minchó los huevos, eh. Acá están jugando dos partidos, Juli y Carva contra Lugo. Vamos poniendo 4-2, no te puedes ganar esto también. Te ganan los audios, te ganan las cocinas, te va a ganar el fútbol, Lugo. ¿Quién te va para decir? ¿Lo va a dar vuelta a 4-2? ¿Estamos jugando? ¡Vale chicos! Que sigan hablando, que sigan hablando. ¡Aaah! ¡Mira el golazo de Lugo! ¡Uuuuh! ¡Buenchita bien! ¡Buenchita bien! ¡Buenchita! Dale, dale vuelta por favor. Sí, sí, arranque, ¿no? Si Buenas toro, buenas toro ¡Si! ¡Buenchita bien, primo, sobrino! ¡Está grego, Nati! ¡Está grego? Tiene dos patas izquierdas. Pero soy gordo. Hay madera grego eh, que termina en las patitas de grego. Matamos. ¡Buenos! Pero no hay nadie. Por eso. 4-4. ¿Qué te pasó? Arrenaja. Pon esto en slow mode. Esa es tuya que me encanta. Cambiamos de arco y arranca el segundo tiempo. Pará que pongo una alarma. ¿Cómo le cuesta? Menos mal que corría 10K todos los días. No sabe poner una alarma. El problema es que no es el sol, perdón. Empezó el partido, chicos. Anda porque ya en manos directamente empieza la rueda. ¡Ahhh! ¡Quieres un brazo! ¡Sí, arco! ¡Dale, sobrino! ¡Dale, sobrino! ¡Vamos, sobrino! Alta jugada dice. Me la tiró a Franza y yo para defender. Te me paqué. Recomprendente. ¡Muy bien! Ah, el Thor es un hijo de re mil putas. Primero, tramposo. ¿Por qué? Porque vos cerré el culo estoy hablando de la cámara. No, es la cosa, no. Cerré el culo, cerré el culo. Ay, me la paso. Estoy acá chupado usted. Con lo buena que soy. Se hace el gol que iba a hacer. Mirá, mirá, mirá. ¡Ahhh! ¡Casi, casi! La próxima, la próxima. Ahora igual entré al arco y me tengo fe. Mirá. Buena arquera, Mica, ¿no? No, la rompe el escozo. Muy buena. Al arco, Fachita. ¡Sí! ¡Sí, Fachita! ¡No! Estaba pelotudeando, eh. ¡Está pelotudeando, Grego! El Hugo está pelotudeando, ya te digo. Después mi cara queda expuesta. Yo juego al fútbol, boludo. No puedo quedar pegada a este nivel. Sí, sí. ¿Quién hay? 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 ¡Oh, oh! ¡Bien, Hugo! ¡La concha de la lora! ¡Ese es el Hugo que quiero en mi equipo! ¡Siempre confío en el Hugo! ¡Siempre confío en el Hugo! ¡Siempre supe con el Torre! Otro level. Torre, la tenés adentro. La concha es más grande. ¡Ya! ¡Ay, la concha! ¡Falta! 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 Me encanta lo poco que Franzo robó a Nati y dice lo voy a cobrar y Nati no va a decir nada. Se pone a Nati y dice ¿qué falta, pelotudo? Esto no es Hip Hop, boludo. ¡Football! Pasa que si es Hip Hop te rompe el orto. ¡Eso es lo que pasa! ¡Aaah! ¡Football! 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 entren actual con musical, te caga palos. ¡Fojabu di pasarte! ¡Juege! ¡Football! ¡Eso que nunca va a ser! ¿Hacemos volgana? Volgana dale Hacelo Natalia por favor Poné a grabar que se termina acá Te va a quedar leyendo este clipcito, ni cortos Vamos ¡Vamos! ¡Ven a vos Sofi! Amigo chulo que fui la del pase ¡Sí! ¡We are the champions! ¡Vamos! ¡Vení primo! ¡Sobrino! ¡Vení! Me iba del orto si no No te saludes a los muertos Chicos hay que jugar, la rompiste Juli, revelación Un aplauso a Juli, un aplauso a Juli Un aplauso a Juli Revelación Espectacular Me hicieron ganar porque la rompieron Igual Arrancamos muy abajo Con un buen arquero del otro lado Muy bien el Toro El Toro la rompió Y por eso es que existe Dios En el arengue final me subí Y te puse mis partes íntimas en tus cuerpos Yo quiero, si lo podes volver a poner Ver mi cara y disfrute que la gente debe pensar Que es por la victoria y es simplemente por los senos Yo sé que lo que valió Fue el gol tuyo final porque Fue lo que ganamos el partido pero Yo le metí un gaño al facha O sea Y de esa manera Te vas a hacer millonario Yo declaro que Juli es mejor productora Por todos Le ganó en las consignas tipo mano a mano pelea Metió más goles Más pases Igual Huguito la descoció Porque Juli igual no le gusta laburar sola ¿Vos estarías libre? No mentira Hugo Somos la dupla Puedes decir algo de Manuela que la conozco muchísimo Y de a poco se ha competido más que mi hermana Manu está un poco como estaba Tully Pospadel Manu viene a lucirse y a competir Entonces está un poco caída el bochón Digo lo cierto, un poco Mirá, mirá, mirá Mirá, la conozco mucho ¿Quién piensa que estoy en lo correcto? Yo un poquito Un poquito para mí Si se llama Manuela Porque Manuela te mete un poco de miedo Me tiene unos rayos en lazo No puedo hablar más Yo no estoy diciendo mirando para adelante No la miro en la cara ni en pedo Yo estoy bien Nada, gracias por mirar este partido de fútbol Y nos vemos Seguimos con el vlog También me gusta el Safi Ah, bien Linda joya Está bien en cratado eh Tengo que nombrar a Kratos cada 10 minutos Y en mi vida también Voy a comer con amigos y ché y otra Kratos Un contacto feroz es el que firme con un guito A ver como maneja los palillos No, no manejo también Sí Mandale, mandale la boca Sí, pero va acá A ver, pegá a la cámara si hacemos la de Safi Mandala para arriba A ver Está tranquilo No vamos a mentir Está tranquila la previa Está tranquilo pero Estamos un poco caídos del bocho Pero es una cuestión de Estamos a punto de quedarnos pegados porque el aire de Grego gotea más que la canción del Dunkey Dos cosas Sí Pegado ya estaba Bien, me sirve Segundo, segundo Yo era el CEO de mi vida Deja de ser el CEO de mi vida ¿Sabes quién es el CEO de mi vida ahora? ¿Quién? ¿Cuándo vas a solucionar el tema del aire? ¿Cuándo vas a solucionar el tema del aire? ¿Ya era la segunda vez que vengo acá y botella? Sí Lo voy a bloguear un poco Bienvenidos amiguitos a mi canal No se olviden de suscribirse, darle like al video y comentar abajo para ayudar a este algoritmo ¿Nos podemos mostrar el look del Hugo? Está muy fachero Huguito Bien Andar de la puerta hasta ahí caminando facheramente Entra Hugo Llegó Hugo A ver un bonito ¡Eh! ¡Saludos medio presidencial! ¡Lucha facha! A ver la espalda Gracias La espalda Gracias a la gente de Delight Sí, a la agradecer a los amigos de Delight Hoy me estaba duchando y estaba pensando algo ¿Cómo es el chip entre Julia y Lucas? Chita y Julia Chilia Juita 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 me gusta ¿Chita o Juita? Comenten abajo en el video cuál es el chipeo Escuchame ¿Estás terminado con que Lugo pega canjes? ¿Estás pegado? No, no Está muy bien Yo creo que no me está respondiendo con la verdad Voy a preguntarle a tu señora esposa Estás muy linda Julia Ay gracias En este plano con la ciudad atrás estás diosa Sí, seguro Comenten abajo si piensan que el chita está robando ¿Vos pensás que el chita está robando? Está chareando un poquísimo ¿Vos crees que harías mejor el laburo de Lugo? Que lo que lo hace Lugo Que no sé qué hace ¡Uuuuh! ¡Ya le tiró tierra! ¡Ese palo es feo! ¡Ya le tiró tierra! No sé qué hace No hace nada En cambio por ejemplo Juli y Carva ¿Tenés claro lo que hace? Sí La enemistad es total en este vlog Yo quiero que comenten abajo si prefieren al chita boludo por ahí Y ya bajo a uno A Frankito Nils Ya lo bajamos Fíjate como es la vida Porque él me robó el puesto Pero a él le robaron también ¡Uuuuh! ¡Le tiró el golpe bajo del robo! ¡Le tiró el golpe bajo! Me consiste a la gente en cosas solo chita Pero igual me gusta porque él está conectado para ser un villano No para ser un bueno Un villano Se pone a limpiar mientras estamos... ¡Sí! En el vlog En un dedito lo tenés ahí con un philips arreglando el aire ¿Tienes cualidades buenas del chita? Trabajador Muy buen amigo Eso es verdad Ninguna de la pareja ¿Es bueno en el sexo? Excelente ¿Del 1 al 10? Excelente ¿10? Más un montón ¿Le gusta el dedito? Es un montón Arriba Zafi ¿Cómo se corta? ¡Hola! 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 ¡Hola mi gente! ¡Muy bien! ¡Adelante! Vamos a jugar un jueguito ¿Me ataron a la cama? Sí ¿Me ataron a un toro o toro? ¡Ah! ¿El toro? ¿No sé cuántas sombras viene que el toro? Dormí abrazado a un peluche ¡Ay! Yo siempre Tuve un sueño erótico con alguien de este grupo ¡Salud! ¡Aquí de un chiquito! ¡No! 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 Usé un disfraz erótico ¡Jamás! ¡Para! ¡Difraz! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La enfermera Fox! ¡Enfermera Fox! ¡Enfermera Fox! ¡Enfermera Fox! ¡Enfermera Fox! ¡Enfermera Fox! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me estás boludeando! ¡De Mini Mouse! Me dice el hija de puta ¡No! ¡Está moviendo mucho el plano! ¡El que está estático! ¡El camarógrafo! ¡Está increíble lo que estoy haciendo! ¡No! ¡No! ¡Sali que yo voy a hacer mejor esto! ¡No! ¡Pero vos tenés que salir Soli! ¡Vos también! ¡No! ¡No! ¡El chiquito le tira! ¡Pero seguro le tira! ¡Pero seguro le tira! Reciente... ...la gente digamos... ...me encontraba un celular... ...que decía... ...entrega a tu amigo... ...por Diego... ...pero Diego... ...está de novio... ...colón... ...me da maliciosa... ...y yo estoy tomando... ...perines papá! ¡¿Dónde se hace el banana ahora?! ¡Me hiciste esto! ¡Y le dije el ujo! ¡Pero que no! El uv es el meme... ...muy quieto... ¡Vamos ustedes! ¡Vamos ustedes! ¡Esta comida! ¡A vos papá! ¡Te voy a llamar y me agarró el jugo! ¡¿Vamos ustedes? ¡Vamos ustedes! Todos toman del pernel a Tulip, pero nadie va y me hace un pernel loco. ¿Querés? No, ¿qué? ¡Un COVID este vaso! ¿Zapy querés? Podés hacerte el trabajo por el Hugo, porque la verdad es que él está tieso. ¡Tenés miedo que te robas el laburo! ¿Qué es lo que pasó? El Zapy no se pegó. Tienes razón, te pegaste y te olvidaste de nosotros. Se pegó el Tomino, pobre. A no te rentra. A no te loco, Tomino. Te olvidaste de rentra, careta. Vamos acá con el Zapy. ¿Cómo lo está haciendo el Nubo? ¿Cómo está filmando? Muy bien, muy bien. ¿Te terminas filmar? Te terminan, ¿no? ¡Y Manu dónde está! ¡Así llegan los que nos hicieron a ver escondidas! ¡Los profesores! ¡Aquí está vinando! ¡Aquí está vinando! ¡Aquí está vinando! ¡Fuera pasada! ¡Quién! ¡Aquí está vinando! ¡Puera pasada! ¡Fuera pasada! ¡Fuera pasada! Se fue todo re plagas, la mierda. Me quedé con mis hermanos. Que recién el blog, ponen de suscribanse Suscribite, suscribite, suscribite ¡Ya está!